Vean como esta tercera ola nada tiene que ver con las anteriores, levantándose desde principios de año como un auténtico muro de contagios. La saturación en la comunidad valenciana trae más fallecidos y las imágenes otra vez de féretros en los hospitales. Se han utilizado otros espacios como reanimación, paritorios, quirófanos, para colocar camas de UCI.